Andan que siempre estés seguro en este largo caminar tú ve de pasión sin apuro ay la luna a ti te va a salvar y cuando creas que estás solo ella siempre allá estará casi hasta que amanezcas contigo andará, no tengas miedo caminante la raíz no te asustará hay más de un millón de estrellas en el cielo ya verás yo solo pido que cuando me veas de noche me alumbre con tu luz me protegerás de la oscuridad de la frialdad y de la madrugada no solo a mí a toda la persona que siempre están pensando en ti a toda la persona que gracias a ti vive la vida son amigos del amor y la alegría a esas personas les dedico esta canción y a ti mi luna porque sé que me darás la bendición no demore luna dame la bendición no demore luna que la estoy pidiendo dámela y yo no estoy mintiendo en tu vuelta luna no demore luna dame la bendición contigo ya no hay misterio que el misterio se me fue yo recé no demore luna dame la bendición la timba me lleva la timba no es como ayer con voler luna dame la bendición contigo ya no hay misterio que el misterio se me fue mambo San Guapá San Guapá San Guapá San Guapá San Guapá San Guapá tú me harías si me tuvieras tú si no existieras tú mi luna San Guapá 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 yo que haría yo que haría si me tuvieras tú si no existieras tú mi luna Mano pa' arriba, la gente de la noche y la luna llena Mano pa' arriba, si esto es una viaje que no se te quita Levanta las manos Mano pa' arriba, la gente de la noche y la luna llena Mano pa' arriba, si esto es un tanque de guerra Oye que esto es una mina Mano pa' arriba, la gente de la noche y la luna llena Mano pa' arriba, lo que te traigo es lo que te traigo es pa' gozar Mano pa' arriba, la gente de la noche y la luna llena Mano pa' arriba Mano pa' arriba Mano pa' arriba ¡Mano para arriba! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.